Top 5 Tony Ruiz El video que hoy te mostraré es un extraño o mejor dicho varios sucesos extraños. Estos episodios tienen que ver con un puente que data del año 1895. Las personas que ahí residen dicen que desde el año 1895 los perros que cruzan por ahí simplemente se arrojan al vacío para terminar con su vida. Hasta el día de hoy no hay explicación alguna para estas extrañas muertes de los animales. Hoy te daré una explicación del por qué estos suicidios caninos. Este puente se localiza en Dumborton, Escocia, perteneciente al Reino Unido. Se dice que los animales al llegar a la mitad del puente simplemente quedan congelados. Pero poco después los posee una extraña energía que los obliga a correr desesperadamente hacia su fatal final. Los investigadores locales aseguran que más de 600 animales en el fondo de este puente han terminado con sus vidas. Este puente de tres aros que atraviesa el pequeño río es una extensión del camino de entrada a una mansión construida por un rico industrial de nombre James Waite. Los habitantes de esta zona dan su teoría sobre la dama de blanco, la viuda de James. Se dice que a raíz de la muerte de esta joven comenzaron estos episodios de muerte en los animales. Ahora te diré que no es el espectro de la esposa de James ni algún fantasma del rumbo. Mi investigación arrojó lo siguiente. Las causas del por qué los perros se avientan al vacío es por culpa de este otro animal de nombre Bison. Este animal despide un olor muy desagradable y fuerte para el olfato de los perros. Este olor, según los especialistas, actúa en los perros como una droga y es tan repugnante que los perros terminan tirándose al vacío y así terminar con su vida. Los habitantes del lugar aseguran que esto es más sobrenatural, que la dama de blanco es la que los obliga a arrojarse al vacío. ¿Tú qué opinas sobre el tema que te acabo de presentar? Déjame tu opinión en los comentarios. Si el video te gustó, por favor compártelo en tus redes sociales. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevos videos. Te veré en un próximo material. Esto fue... Tony Ruiz Paranormal ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! Gracias por ver el video.